¿Qué es Colombia? Colombia es muy fuerte en la economía naranja. Hay algunos estudios que muestran que más o menos el 3,5% del PIB del país está relacionado con la economía naranja y hay cerca de un millón de empleos en Colombia de la economía naranja. Lo que pasa es que el momento es el ideal como para crecer exponencialmente. El acceso a la economía naranja o a la industria naranja no tiene que estar limitado solamente a Colombia, sino para todo el mundo y hay muchas iniciativas que se pueden hacer para terminar de consolidar el negocio creativo y la industria creativa y cultural en Colombia, no perderla. El riesgo que yo mostraba es, si no se hacen algunas correcciones, a futuro puede esta disrupción digital generar problemas en la industria cultural del país y además convertirse en un gran exportador de contenido creativo, como ya lo viene haciendo. Mi conferencia estaba mostrando los beneficios y lo bueno que es la nueva ley de la industria naranja que están tratando de reglamentar y promover el Estado, cómo los medios colombianos están insertos dentro de esta ley, dentro de la economía naranja y los potenciales problemas y situaciones que está viviendo toda la industria naranja en todo el mundo, producto de las disrupciones digitales. Me impresiona para bien lo que está haciendo el Ministerio en este evento, la cantidad de gente que viene, la calidad de la gente, la calidad de los speakers y lo bueno que es hablarle a las nuevas generaciones, a gente nueva. La industria creativa no es solamente la creatividad y la generación de los contenidos, sino también fundamentalmente el negocio detrás. Y lo que hoy está en tensión es precisamente el negocio. Y si no se hacen algunas correcciones en este momento, hacia futuro puede ser un problema. Participen en la industria creativa, en la industria cultural, defiendan la cultura de Colombia, generen contenidos, entiendan muy bien de qué se trata las disrupciones digitales, formen parte de estas nuevas disrupciones digitales, atrévanse, equivóquense y sigan intentando.